Cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido, obreros paso a paso continúan en la instalación de las 12 aulas temporales dobles en la Unidad Educativa Técnico Milagro. Son de material prefabricado y cada aula dará albergue a 30 o 40 estudiantes. Estuvimos en el sitio. Efectivamente, como ustedes pueden apreciar, amables televidentes, las aulas temporales o aulas prefabricadas se están construyendo en forma acelerada acá en el Colegio Técnico Milagro o Unidad Técnico Milagro. Como habíamos señalado en un informe anterior, la disposición del Ministerio de Educación se está cumpliendo. Aquí en la Unidad Milagro se construirán 12 unidades temporales dobles, es decir, para dar albergue en cada aula por lo menos entre 30 y 40 estudiantes, como había señalado el director distrital de Educación, Máster Cristian Rochina. Vemos que las aulas prácticamente han avanzado por lo menos en un 80%, solamente faltaría la cubierta de unas 6 o 7 aulas dobles, mientras que obreros instalan en forma también rápida los soportes donde irá el sobrepiso de las otras aulas prefabricadas que faltan por instalarse acá en el Colegio Técnico Milagro o Unidad Milagro de la ciudad de Milagro. Estamos viendo cómo en forma rápida los obreros siguen laborando, estamos caminando un poquito más para hacer un paneo también de las aulas que están en esta parte. Vemos que, como decía hace un momento, faltan solamente las cubiertas, están los ventanales con velas de hierro, están las puertas, el sobrepiso bastante alto, más o menos unos 50 centímetros del nivel, debido a que esta zona es proclive a inundaciones, por lo que se han tomado las providencias pertinentes para evitar que en el invierno las aulas recojan agua. Muy bien, importante esta labor, este trabajo que viene ejecutando el Ministerio de Educación en diferentes establecimientos. Nos indicaba el Máster Cristian Rochina que estas aulas se están construyendo, se están instalando también en el Colegio, la Unidad Legislativa Mariscal Sucre, en la Teniente Hugo Ortiz y en la Unidad Técnico Milagro de nuestra ciudad. Los obreros continúan laborando, hay abundante material todavía en el ingreso del colegio, al ingreso del colegio, en los patios del colegio, vemos que hay abundante material para las aulas que restan de instalarse en el Técnico Milagro. Luego de esto, conocemos, y porque así nos lo dijo también el Máster Rochina, se procederá a reparar la infraestructura que actualmente existe acá en la Unidad Milagro de nuestra ciudad. Felicitaciones a las autoridades de educación, a quienes hacen la comunidad educativa del Técnico Milagro por haber logrado que el Ministerio les construya aquí las 12 aulas dobles temporales para luego dar paso a la reconstrucción o al mejoramiento de la infraestructura que actualmente existe en la Unidad Milagro. En dos semanas más estarán listas las 12 aulas temporales que se instalan en la Unidad Educativa Técnico Milagro. Vicente Peso, Técnico Milagro.